Muy buenos días, gracias amiguitos, ya nos encontramos en la sección de mascotas y como cada sábado nos hace el favor de acompañarnos al Dr. Raimundo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal Fede? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, doctor. Este fin de semana en la que estamos disfrutando del programa Risa Estreita y Sunrisa, voy a la sección de mascotas. Y estamos viendo muy tranquilamente un perrito de la raza que muchos creemos, o sabemos, o conocemos, o nos han dicho que es bien peligroso. Sí, es de la raza Rottweiler. ¡Uy! Hasta dice Rottweiler. ¡Uy! Asusté, sí me asusté. Mira, realmente son muchos mitos y muchas historias que se dan acerca de estos perros, ¿verdad? Ha habido películas de perros diabólicos y cosas así, perros muy agresivos, y normalmente seleccionan esta raza. ¿Por qué? Porque su aspecto realmente es un perro que sí infunde temor, infunde respeto, ¿verdad? Este perro es originario de Alemania, es un perro de raza de talla grande, es un perro que sí alcanzará unos 45 kilos más o menos. ¿Y de esta altura? Alrededor de unos 60 centímetros. ¿A la cruz, acuérdate? Sí, a la cruz. Ajá, 60, 65 centímetros a cruz. La cruz estamos hablando de acá. La cruz estamos hablando de lo que es, por ejemplo, la nuca, ¿no? No, la escápula. La escápula. La escápula. Ajá. Entonces estamos hablando de 60 en las hembras, 65, 65, 75 en los machos. Entonces ya con la cabeza, estamos hablando de si fuera de la mesa, estamos hablando de un perro de este tamaño. Bueno, pues a raíz de las películas y todo esto se ha medio como que se ha organizado. También en las noticias de repente vemos que, oye, que un Rod Wilde, que es también por eso. Sí, también en los videos, por ejemplo, cotidianos, también vemos que este hubo hace poco un perro de estos atacó también a un policía. Entonces sí, es un perro que realmente es un perro muy territorial, es un perro que se utiliza para guardia y protección. Tiene el instinto de cuidar su territorio. Entonces acuérdate que si tú entras al territorio de un perro, él puede tratar de ahuyentarte, de decirte no entres. Entonces si nosotros no hacemos este caso de esa advertencia de que el perro nos está ladrando, que nos está diciendo salte porque este es mi territorio, invadimos el territorio, lógicamente puede morder. Doc, ahorita que practicaba acerca de las características de tamaño y de peso, ¿qué características obviamente tiene ya para identificar lo que es un verdadero Rod Wilde? Ok, una de las características, el color es clásico, es un color golondrino, que son negro con las marcas color fuego. A estos perros antiguamente se les cortaba la cola, es una cola corta, a este cachorro no se le cortó la cola, pero acuérdate que ahorita tenemos la tendencia ya no de Estados Unidos, sino de Europa. Ya que ya no se mutilan. Exactamente, ya no hay amputaciones, entonces ya mucha gente está decidiendo ni cortar cola, ni cortar orejas, ni cortar nada. Entonces el color es característico, es pelo corto, no es un pelo largo, no se aceptan manchas en el pecho o en las manos, a veces estos amigos nacen con manchas, entonces no es aceptable. Y las características podemos decir unas orejas son cortas, no son pesadas, hocico es más corto lo que va de la nariz a la depresión frontonasal que lo de la depresión frontonasal al occipital, esto es más grande. Entonces es más o menos dos a uno lo que tenemos. Este, mordida de tijera, ¿qué más te puedo decir? Su temperamento, te digo es un temperamento fuerte, son temperamentos agresivos hasta cierto momento. Estos perros, es bien importante que de cachorritos, porque de grandes ya a veces es imposible, demostrarle al cachorro que uno es el que manda. ¿A qué voy? A que a lo mejor este amiguito quiere subirse al sillón y yo lo intento bajar del sillón y él me gruñe o me ladra. Ya no lo baja uno. Ya no lo bajamos, entonces el perro dice, yo mando. Entonces él empieza a tener autoridad, autoridad, autoridad. Entonces si no lo hacemos de chiquito, ahí hay un momento, yo mando, no me importa que me gruñes, te voy a bajar. Entonces el perro sabe que tiene un nivel más bajo y debe ser sumiso, ¿no? Oiga Doc, ¿qué actitud debe tomar uno como persona cuando estamos, vamos con nuestros hijos o los niños, de repente vemos un perro rottweiler en la calle? ¿Qué actitud debemos de tomar? La primera es no mirarlos a los ojos. El mirar un perro a los ojos es agresión. Dos, ver el comportamiento o la actitud que tiene su cuerpo. ¿Qué me está diciendo ese perro de acuerdo a su actitud? Si es un perro que va con el pecho erguido, con la cabeza erguida, la cola levantada, es un perro territorial. Estoy diciendo, ey, 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 no te metas, ¿verdad? El perro empieza a ladrar, es mejor detenernos, quedarnos quietos, no mirarlo a los ojos. A lo mejor el perro nos olfatea, nos identifica y se va. Y salir del territorio, o sea, darle la vuelta. ¿Por qué? Porque si el perro me empieza a ladrar, a gruñir o se acerca y yo tengo miedo y yo corro, el perro dice, esta es una presa, está huyendo. Y entonces como tienen un instinto predatorio, o sea, de agarrar a la presa, si uno va corriendo, se echa a correr, entonces lo más es que nos muerden. Entonces, mejor no correr, no espantarse, eso también, no entrar en gritos y en cosas así, porque muchas veces vamos con los, como tú me dices, vas con tus hijos, ¿verdad? En la calle y de repente sale un perro, ay, gritas y te levantas y te espantas. El perro también se espanta, se asusta, entonces dice, oye, estos que están pasando, más vale que los muerda porque si no ellos me van a morder a mí o a hacer algo. Entonces, mejor mantener la calma, decirle a los niños estar quietos, no levantar los brazos, levantar el brazo es una señal de agresión también. Entonces, si yo levanto queriendo así como espantarlo, estoy agrediendo al perro, entonces el perro puede ser que también nos quiera morder si nosotros hacemos una seña de agresión. Entonces, lo mejor es poner nuestros brazos atrás, bajar la mirada, ignorarlo y dejar que él nos olfatee. Es muy difícil que nosotros estando estáticos, nos muerda un perro. Muy bien, así que son ahora sí que indicaciones y recomendaciones muy saludables y muy oportunas, porque pues de repente vemos en calle, pues ahí con sus amos, ¿verdad?, paseando a los perros de la raza Rottweiler y como bien decía al principio de esta cápsula, el doctor pues se ha caracterizado quizás por, ahora sí que por mitos o por películas o por lo que tú quieras, como un perro así como que muy violento. Así que es un Rottweiler que tenemos, hemos conocido, que está muy tranquilo ante toda la cápsula. Doctor, teléfono para informe. 217-3831 aquí en la Clínica Veterinaria de Las Granjas. Muchas gracias. No, para servirte, Fede, nos vemos en la próxima cápsula. Así que continuamos en risas.